¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. La violencia es una realidad instalada en muchos ámbitos de la vida social y uno que ahora destaca es la violencia asociada a los procesos electorales. De acuerdo con datos de la consultora Etelec, entre el inicio del proceso electoral el 7 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de este año, se contabilizan 218 víctimas entre políticas y políticos, 18 de los cuales eran candidatas o candidatos en el actual proceso electoral. Estos datos son graves, pero muy probablemente están por detrás de la realidad. Un ejemplo es el caso de Cresencio Vera Vidal, quien desapareció el 17 de marzo pasado. Este político fue presidente municipal de Tepencintla en Veracruz y es familiar de uno de los precandidatos de Morena para dicho municipio. Luego de casi dos semanas se desconoce su paradero y su familia enfrenta la falta de acciones efectivas para su búsqueda y localización, así como de una investigación que permita determinar quiénes son los responsables. Ante el incremento de esta violencia, el gobierno federal anunció el pasado 4 de marzo una estrategia de seguridad para las y los candidatos. Lamentablemente, en las tres semanas posteriores al anuncio, fueron asesinados seis aspirantes a igual número de alcaldías. Este tipo de violencia, al menos desde 2006, viene incrementándose y la impunidad es la constante que predomina en la gran mayoría de los casos. Al respecto, hace unos días se presentó el libro Votos, Drogas y Violencia, por sus autores, el doctor Guillermo Trejo de la Universidad de Notre Dame y la doctora Sandra Ley de El CIDE. Estos académicos analizan la violencia política de manera acuciosa y entre sus hallazgos determinan que en el año 2000 lo que vivió nuestro país fue una transición democrática deficitaria. Pues aunque pasamos a elecciones suficientemente fiables, las estructuras represivas que existían, como policías, procuradurías, fuerzas armadas e inteligencia, se preservaron en los mismos términos y no se democratizaron, sino que solo se descentralizaron. Para mantener el apoyo de estas estructuras a los poderes actuales, hubo que seguir haciendo concesiones, por lo que estos grupos pasaron a administrar la protección y la impunidad en lo local en favor de los grupos delincuenciales. Borrando en consecuencia la separación entre Estado y delincuencia, pasando a crear un único sistema delincuencial. Por tanto, los grupos dedicados a la delincuencia han usado y usan la violencia para acopar y mantener el control local, tanto en lo político, en lo económico y en lo social. De forma que la violencia en contra de los políticos locales sigue siendo para estos grupos necesaria para conservar las prebendas de protección, de impunidad y de acceso a los mercados, tanto legales como ilegales. El análisis es muy completo y esclarecedor de cómo los gobiernos, tanto del PAN como del PRI y el actual, han dejado de lado una efectiva transición que modifique estos problemas de fondo. Los autores también plantean que para revertir la situación se requieren acciones como, uno, priorizar el desmantelamiento de las redes de protección por encima de las políticas de militarización. Segundo, hay una necesidad de controles efectivos sobre el uso discrecional del ejército, las policías y las procuradurías o fiscalías por parte de los poderes ejecutivos. Y tres, que esta renuencia a reformar las fuentes autoritarias del poder coercitivo resulta en este entrelazamiento entre el crimen organizado con las prácticas democráticas como son la competencia electoral y la alternancia partidista. Lamentablemente, la política actual, tanto federal como locales, van en sentido contrario, lo que supone desafortunadamente más y más violencia. Muchas gracias.